Y aquí me atrevo a decirle que tal vez en unas 3, 4 curaciones más se cierra, en esa parte de arriba. Sí, ahí va mejorando ya. Bastante bien está. Bueno, bienvenidos amigos a otro video más al canal Maná Bendición de Dios. Sean bienvenidos todos. Y este día el gallito lo recibe con su grito. Buenos días, buenos días a todos amigos, queridos amigos. Pues aquí hemos venido a la curación de tía Vite. Así es, a los que preguntaban por tía Vite, pues aquí está ella. Pues ella les puede decir cómo va su curación para que ustedes vean pues por sus propios labios lo que ella va a decir. Tía Vite pues la veo yo que está contenta por el proceso de su piecito. Cada vez la encontramos ya diferente. Sí, gracias a Dios. Hasta su carita ya está bien diferente, ya no se ve como estaba. Como estaba antes. Triste, así toda decaída. No, y le dolía mucho a tía Vite antes que la curaban, ¿no? No aguantaba ni a que le quitaran la venda. No, no aguantaba. Ahora sí, estaba viendo yo que sí, aguanta. No aguantaba ni porque le ponían anestesia. Sí, sí, sí. La vez pasada. Sí. Hoy, gracias a Dios. Se dio cuenta que la enfermera dijo que hasta ella se quería ya. No, no la ponía a poner, pero como la pomada quizás desprendió lo que tenía que cortar ella. Uh-huh. Ya no le puso la anestesia. Ah, qué. Porque ella venía preparada para... Para quitarle lo del... Sí, para cortar ahí. Pero después, buenísima la crema, en realidad vale la pena. Tal vez primero Dios la pomada la arranca y yo la voy a pasar. Ajá. ¿Y cabal? Cabal. Sí, porque no hubo necesidad de que la estuviera lastimando tanto, dijo ella. Yo ya lo iba a cortar ahora, pero gracias a Dios. Sí, porque ahí se vio cuando sangró y despegó. Ajá, despegó, buenísimo. Ajá, despegó. Y se despegó el otro pedacito que estaba. Ahí ya tiene su piecito ya bien aseadito, miren. Ahora ya lo mueve, bebé. Es maliciosa, ya mueve su piecito. Sí. Ni tanto, pero bien ya. Pero ahí va como estaba, ya está bastante mejor. Sí, soy hinchado, me ponen. Pero fíjese que no tiene tan hinchado como tenía el primero. Porque primero tenía hasta arriba hinchado, me acuerdo. Sí, arriba no tengo hinchado. Acuérdese usted que... No se le va a quitar de un solo. Es grande, le cuento eso. Sí. No es chiquitito. Sí, no se le va a quitar de un solo. Ya está bastante aliviada, ya. Ya bastante aliviada, bebé. Se ha mejorado mucho, bendito sea el Señor. Ya en las orillas ya va más de un dedo, bebé. En las orillas ya va más de un dedo así. Que le va cicatrizando. Ah, ya va cicatrizando. Ya va amenorando la herida, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya subió el nivel, su carnita ahí. Pues gracias a Dios también a la enfermera, a su trabajo, ¿verdad? Y ella fue la que nos recomendó la crema, porque nosotros no... Ni idea, pues. Sí, la verdad que sí. No, yo los colochitos de la abuelita, mira. Y la enfermera la encontró que estaba bañando. Así fue la vez pasada, bañándome. Es que vino temprano. Sí, nosotros pensamos, le digo yo a ella, apurémoslo, porque la vamos a hallar, que ya tal vez se ha ido, ya está por ahí. Como ella viene rápido y la cura anda precisa, como ella tiene otras cosas que ir a hacer. Sí, como hay muchas cosas. Y yo empezar a bañarme, iba cuando ella vino. Hoy que me espere, dijo. Entre todos. En medio me bañé, le dije yo. Ajá. Para entenderla mucho a ella por eso. Sí, así cuando se hacía la carrera, se bañaba. No, y como el pelito le miro brilloso a la abuelita, ¿qué se ha hecho, abuelita? Ni me peinaba ahorita, dígale. No, así está bonito. No me he peinado. ¿No se ha peinado todavía? No. Como no le dio tiempo. No, pero mejor así se le seca. Ahí se le seca el pelo, después se lo amarre. Pues sí, nos admiramos, va como va, realmente. Ya veo que dijo la enfermera que es buena. Hasta ella, dice que cuando ella vio, antes de empezarle a aplicar la primera crema, se afligió igual que nosotros, que ya no hayábamos que hacer. Ah, sí. Ya estábamos ya. No, es que es bien cierto. Sí, porque no, mira, si es que solo medio me tocaba, yo sentía que sí. Sí, igual. Es que, mire, abuelita, nosotros lo afligimos, fue que le estaba echando el gol, y la estaba curando, y la lastimaba. Sí. Y yo, yo dije, Dios mío, esto no, no, no se mira que va. Esta ella, ahorita acaba de comenzar, que también se había puesto triste. Que ya no quería seguir, porque ya no hallaba que hacer. ¿Qué le había dicho a usted? Sí, yo, si sigue así, me dijo, ay, ya no me voy a venir, no me dice. Hijo, como yo hasta lloraba ahí. Sí, o sea, le daba compasión a ella también. Purecita. Pero, también Dios ayudó también, ¿verdad? Porque la verdad es que, ese día ya no había dinero, digamos, ¿verdad? para seguir. Le dijimos, ¿usted no se acuerda? Sí. Entonces, dijo mi esposa, fíjese, me dijo, que hay tanto para estarla curando. Pero si seguimos echándole lo mismo, yo no veo, le dije yo también, que eso vaya mejorando. Por hacer el esfuerzo de la crema. Mirar, le dije yo, ¿por qué no compramos la crema? Le dije yo, y probemos, hombre, si comprobar, no perdemos nada. Sí, pues. Pero ella también, había dos cosas. Que si se compraba la crema, se quedaban para la curación. Que si se compraba la crema, ya no se curaba. Y dice, bueno, le dije yo, sí, bueno, Pero gracias a Dios, mandaron para las curaciones después. compremos la. Sí, yo le agradezco a las personas que han colaborado con Andar, porque todavía necesitamos ayuda. Pero si Dios pone su mano en su corazón, lo pueden hacer. Y yo les agradezco mucho, porque lo necesitamos. para seguir terminando la curación. Sí, es cierto. Ya falta poco. Yo estoy bien agradecida con las personas que han colaborado y con ustedes también, porque ustedes son los que se proponen a, se preocupan en venir a, a ver cómo sigo y, y cómo juntar el dinerito también. Sí. Sí, pues para nosotros es un, es un honor, pues estar aquí, es un gusto de nosotros, porque realmente, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Sí, sí, eso sí es. Y estamos contentos, como le dije yo a la enfermera, donde le descubrió nuevamente, y ya va bastante avanzado. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Al lado de abajo, abajo así del piecito, tenía feo. Ahora ya no le salen los amarillos. Hoy está chulo. No, si hoy ya había llevado tiernito ahí, salito ya. Y ahora ya no me salió tanto la guajal como. Ajá, es que poco a poco le va a ir. Es que eso es herida grande, no es chiquitilla. Entonces acuérdense que eso va a ir poco, pero ya, ya va bastante avanzado, ya, ya, ya va sanando pues. Señor Dios, sí. Ajá, gracias a Dios. Que pueda, ponerme, que me pueda, es que a ver si nos ha obligado demasiado. Pero hoy sí, gracias a Dios. Pensamos en lo peor, nosotros porque queramos. Yo me pues sentí contento y dije yo, bueno, si va. Por eso le dije a la enfermera de hoy, enfermera le dije, valió la pena, aunque sea cara la primera, porque la primera fue que compró más cara, va, tía Vita. Ajá. Entonces le dije yo, gracias a Dios, valió la pena arriesgarse, comprar la cara, para probar. Sí. Y gracias a Dios, pues yo estoy contento, valió la pena. Le va secando bastante, le va secando. A lo mejor y todos estamos bien, pues a ella no le duele mucho. Cuando la curan, aquellos días eran gritos que pegaban. Sí. Y hoy pues, gracias al Señor, va, gracias a Dios, a esas personas lindas que apoyan, muy agradecidos, de ver a Dios. ahorita no les podemos presentar el recibo, porque no, el recibo también de la, hace cuatro días, no venimos, es que nosotros no venimos. Debe dos recibos. Debe dos recibos, va. Dos recibos con hoy. Dos recibos con hoy. Ya en el otro, ya van a ser tres. Ajá, pero primeramente Dios, es que ella, lo que pasa es que ella viene a hacer un mandado, no ves que no trajo la camioneta. En la moto andaba. En la moto andaba. Pero ahí siempre, ahí nosotros siempre damos las cuentas, cuánto es lo que va, cuánto se va gastando, y pues ahorita estamos un poco afligidos, porque ya para las curaciones, en el caso hay como dos, para dos curaciones. Pero primero Dios ya no. Sí, sí, es el caso. Es el caso. Es el caso, porque ahorita pueden hacer las cuentas bien, porque yo creo que no hay. Yo voy a hacer las cuentas bien, porque no he tenido tiempo de hacer las cuentas, pero voy a ver cuándo. Sí, como ahorita no recibo. Porque la verdad, pues que ya viste, pues entonces usted, pues, le suplica a la gente que le siga ayudando. Sí, por favor. Sí, porque la verdad, pues que ya viste, que necesita de sus ayudas, queridos amigos. La vez pasada, cuando usted vino, que yo estaba operada, pues, cuando yo dijo usted que Marilyn había mandado. Sí, Marilyn, Marilyn. Ajá, y había mandado, este, allí, entonces eso fue lo último, ¿verdad? Sí, eso fue. Pero ya, ya eso ya, ya venía, ya tenía diguitas, que no se había grabado. Sí, ya tenía. Gracias, Marilyn, realmente, yo estoy muy agradecido con usted, ¿verdad? Por ser una persona muy especial. Los que en realidad han apoyado para la abuelita, solo son cuatro personas. Sí. Cuatro personas nada más. Están vendidas. Cuatro personas, cuatro personas, son para qué vamos a mentir económicamente, ¿verdad? De ahí, pues, ya nadie más, solo cuatro personas, que ahí tengo los nombres yo. Marilyn, Ebrahim, y un más. Doña María, Doña Connie. Doña Connie. Es cierto. Sí. El otro que no quiso dar el nombre, también. Ajá. Entonces son cinco, ¿verdad? Son cinco, con el que no quiso dar el nombre. Vas a ver, Marilyn, Ebrahim, Doña Connie, Doña María, sí, son cinco. Cinco. Sí, la verdad que sí, pues, nosotros estamos muy agradecidos por esas personas, porque se mire el éxito que va teniendo el pie de la abuelita. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga grandemente, pues, y que Dios jamás los va a dejar con las manos vacías, esas personas tan lindas. ¿Va, abuelita? Diosito los va a apoyar mucho allá, demasiado en su trabajo. Sí. Y gracias por ese corazón noble que de ellos sale de enviar ese dinerito. Sí. Que no sea grandes cantidades que manden, pero bien, es una gran ayuda. Ah, sí. Para aquí sí, para aquí sí, sí hace bastante, porque póngale una pomada así de 700 quetzales, sin suponer infracciones, pues no se le hace difícil comprarla. Porque imagínese aquí, con la situación que estamos viviendo en este país. Ay, Dios, económicamente. Con que yo el medicamento que, que me, que tomé ahorita que estuve operada, ¿verdad? ¿Cuánto? Casi 400 valían las, las últimas pastillas que me dejaron. Y solo eran 10 pastillitas. Solo eran 10 pastillitas. Póngale. Pero son buenas. Son buenas. Sí, pues. Pero lo único, pues, que son buenas, ma. Sí, son buenas. No, no se siente. No se siente. No se siente. Porque, mire, si, ya yo ahí ando ya. Gracias a Dios por la operación. No anda al 100, va ella, porque todavía eso cuesta que sane, pero la verdad es que ella me dice, no lo puedo dejar ahí solo, vamos, me dice, porque. Ay. Y la verdad, Es así, es aquí. Y dándole gracias a Dios a esas personas lindas, por ser tan colaboradoras. Y como verán, la abuelita, pues, ahí está. ¿Verdad? Porque sí. Dios no lo hubiera puesto también en el camino. Sí. A saber cómo estaría. A saber cómo estaría, amuelita. Hay que darle gracias a Diosito lindo, porque. Usted ya estaba obligada que les iba siguiendo esa, la herida le iba siguiendo, yo ya estaba obligada, porque le iba siguiendo hasta atrás. Es que la mera verdad que anda, anda y hace tamaño, cuento. Pero, para que vea la abuelita, que Diosito es lindo, la quiere mucho, mire. La quiere Diosito. Sí. Todavía me quiere ver caminando. Todavía me falta que camine. Cuántos años tiene usted, pues? 75. Ah, 75 tiene. 25 para 50, 125 años. ¿Cómo 25 para 50? 25 para 100, no tiene 75. 25 para 100. Ah, estoy loquito. perdón, perdón. 25 años, de 25 años, la está sienta bien. Diosito como la vieron algo patoja, ahí como está. Bueno amigos, con esto nos despedimos, pues ahí les hacemos la cordial invitación, si alguien desea, bueno, colaborar con la abuelita, pues será bienvenido, la verdad que necesita, de sus curaciones, ya, ya poco falta, porque ya como estaba, ya poco va faltando. primeramente mi Dios, la verdad que para Dios no hay nada imposible. Que los sueños ya estemos mejor, sí. Que Dios lindo, ah, sí, primero Dios. Sí, que Dios lindo mueva esos corazones. Igual no sea comiendo cosas que le dan daño, para que, para que, sea pronto la recuperación va. Dios mediante. Ajá. Así es, tia vita. Porque así no, no dilata. Así es amigo, muchísimas gracias. Dios. Dios bendiciones a todos.